Voy a seguir recargando encima de la cara de Dios Omnipresente En todas las cosas Vamos a Tamaulipas Pero primero les quería enseñar esto Mira, lee la pintura Se lo quito Ojos, nariz, boca y barba Otra vez Ojo, ojo, nariz, boca, barba Y lo estoy viendo en cada cosa O sea, mejor ni pueden captar eso Pues todavía yo tengo problemas captándolo No Como es que Toda mi vida No vi la cara de Dios En ninguna cosa Hasta que le empece a obedecer Y ya al obedecerlo Lo empece a ver En todas las cosas Aquí estamos en un lugar randon De Tamaulipas Voy a recargar encima de la cara de Dios aquí Tanto como puedo En el estado de Tamaulipas En En Nueve minutos Aquí está Aquí está su ojo 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 Nariz Su boca Y su barba Es realmente increíble Es realmente increíble Que uno puede vivir toda la vida Sin saber Que la cara de Dios está por todos lados Pero está Por todos lados Dos Barba Tres Dos Uno Si Que interesante Que Dios Creó la tierra Seis días Y tiene su cara por todos lados Pero Como Nos prometió Su bendito Hijo de Jesucristo Solo los que le obedecen Lo Pueden ver Y Recalcar encima de su cara En todas las cosas Eso no es una cosa pequeña Eso es El rostro de Jesucristo En cada cosa Nada más Hay que verlo Para saber Quien es Boca Barba Ok Hay que ver La pintura Y cuando Se la quito Tres Dos Uno Ahí está Porque Está Por todos lados Y No lo han visto Jesucristo Porque no le obedecen No es como yo tengo Conocimiento especial Nada más Leo la Biblia Y hago lo que dice Jesucristo Luego Luego Veas Boca Barba Nariz Ojo Y Ojo Su cara Literalmente En todas Las cosas No solo En una cosa No No es solo Una cosa Que ve la pintura Es todas las cosas Y Te lo comprebo Ahora Tienes que darme La respuesta De porque Aun asi Viendo que Azucar Esta por todos lados Todavia no le quieren obedecer Estan pensando Por Estupidez Es como El hizo Ese mapa Pero Pueden ver Aquí Abajo Vete aquí Tu mismo Es La misma mapa Google Earth Tres Dos Uno Luego Voy a cambiar De lado Randon Vamos Uno Dos Tres Cuatro Me paro En medio De nada Otra vez Voy a recargar Encima De la Caer de Dios Su Ojo A veces Nos deja ver Hasta Su ceja Y Sus Fosos Nasales Si bien Muere cerca Aquí Su boca Y Su Barba Tres Tres Dos Dos Uno Voy a quitar La pintura Se me hace muy raro Que Ahora que lo saben Hasta Hasta que se les muestro La cara de Dios Y no lo creen Como sea posible eso Pero eso pasa Yo Conozco muchas personas Que se los he mostrado Y Siguen desobediciendo Jesucristo Aunque saben Que Pues Infierno garantizado Los Los mismos Que me persiguen Que Creen que iban a salir Con lo suyo Con Dios No Aquí Esta su cara Pero Si Todavía Hay muchas personas Que Aun después De mostrarselo No Tienen la inteligencia Obedecerlo Pues Ya es obvio Dios es obvio Pero Esa es una cosa Más Que les estoy enseñando Su cara Todas las cosas Vez Trasves Trasves Su boca Su nariz Su Ojo Y Su barba Entonces Dios Tienen que Pensar fuera De la caja Algunos Están pensando Su cara Vez Que color de piel Tiene Vez Como ven Su cara Esta en todas Las Cosas Y Solo Los Que Le Obedecen Lo Ven No Es eso Ridiculo Donde esta La sabiduría Del mundo Uhhh Que todos dicen Que Dios No existe Que tan Estúpidos Se ven Ahora Dios no existe Mira Su cara Esta por Todos lados Es una Estúpidez Pero aun así Aun así Que puedo recalcar encima de las 5 facciones Principales De la cara de Dios En todas las cosas Aun así no lo creen No puede ser mas estúpido Porque No creen En el Es La carretera Al infierno He estado ahi Y es Absolutamente Horrible Estaba abrazando mis rodillas En fuego Negro No podia mover Pero Al 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 No podia ni gritar Pero Al Pedir ayuda De Jesucristo Con mi mente De repente De repente me saco del infierno Estaba ahi Y obedeciendo Lo Rápido No exactamente De inmediato Pero Eso es la condicion humana Que hacemos Lo mas necio posible Mira La cara de Dios Gracias Estoy haciendo eso Para Asegurarles Que Si Siempre y cuando Le obedecen a Jesucristo Si Deciden hacer eso Y espero que si Que si no A nada de infierno eterno Ahm Que lo van a ver Como Confirmacion Y mucho mas que Confirmacion Es Toda consolacion